Las abejas tienen un papel fundamental en la Tierra, hasta el punto de que algunos afirman que sin ellas la humanidad desaparecería. Pero, ¿hasta qué punto es eso cierto? ¿Qué pasaría si las abejas se extinguen? Para contextualizar de una forma simple, si una planta produce flores, con casi total seguridad que las abejas las ayudan a reproducirse. La belleza y olores de dichas flores atraen a las abejas, donde se les engancha el polen al cuerpo y las transfieren de la parte macho de la planta a la parte hembra. Este mecanismo es el responsable de la producción del 70% de frutas, verduras, nueces y semillas de todo el mundo, los cuales alimentan al 90% de la población mundial. Esto se traduce en unos 200.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. Esta gran responsabilidad recae sobre las abejas comerciales, criadas por apicultores con el único objetivo de ser transportadas a granjas y huertos para polinizar cosechas. Pero desde el año 2006 en Estados Unidos y 2007 en Europa, estas eficientes abejas han ido desapareciendo misteriosamente. Este fenómeno se llama problema de colapso de colonias, y de promedio un tercio de las abejas comerciales han abandonado las colmenas, habiendo casos extremos donde hasta el 90% se han ido. Existen varios factores que han provocado estas pérdidas en las colmenas, entre los que se encuentran ácaros, virus y parásitos. Pero aparte de estas causas naturales, durante las últimas décadas se ha estado usando un insecticida, llamados neonicotinoides, con la finalidad de matar a los insectos que se comen las cosechas. El problema es que las abejas también se ven perjudicadas cuando consumen el néctar contaminado, dañando su sistema nervioso central. Además, de vuelta a la colmena, la abeja trae consigo dicho néctar contaminado, pudiendo afectar a la colonia, causando graves problemas. Pero la cosa no acaba aquí, sino que las abejas también están severamente afectadas por los inviernos fríos y largos. Además de la falta de diversidad genética, la menor variedad de néctar en los campos de cultivo, provocando una mala alimentación, y cambios de hábitat de las colmenas. Y un planeta sin abejas sería un planeta mucho más triste. ¿Sabes lo que nos perderíamos? Voy a nombrar unos cuantos productos, pero la lista es interminable, ya que solo en Europa polinizan más de 4.000 verduras distintas. Aparte de las pérdidas más obvias, que serían la miel, el propóleo, la jalea real, la cera, sus picaduras, Winnie the Pooh o las lunas de miel, habría importantes pérdidas, como es el caso de manzanas, pimientos, fresas, kiwis, arándanos, melones, brócoli, almendras, sandía, calabaza, calabacín, macadamia, maracuyá, fruta de la pasión, anacardos, pepinos, cardamomo, mango, aguacates, albaricoques, cerezas, ciruelas, melocotones, peras, frambuesas, moras, berenjenas, mostaza, cocos, girasoles y un sinfín más de productos. ¿Qué te apetece tomarte un café con alguien? Las abejas polinizan el café arábica. ¿Qué no sabes qué ponerte para la cena del sábado? Sin las abejas tendrías mucha menos elección aún, ya que son responsables del algodón, con lo cual di adiós a gran parte de tu armario, sin olvidarnos además de productos como toallas, colchones y cojines, entre otros. Y ahora viene lo peor. Además de afectarnos directamente, también afectaría el conjunto del ecosistema, puesto que menos plantas polinizadas se traduce, por una parte, en menos animales herbívoros, como sería el caso de insectos, afectando a los pájaros y a sus depredadores, o como el caso de nuestros ganados, como serían las ovejas o las vacas, disminuyendo sus poblaciones y aumentando considerablemente el precio de productos tan básicos como la leche, el queso, los huevos y la carne. Y otro ejemplo sería la fauna salvaje, como en selvas, donde grandes depredadores podían quedarse sin presas herbívoras, dañando gravemente el ecosistema mundial. Como resultado, nuestra nueva alimentación se basaría en cultivos que son polinizados por el aire, como sería el maíz, el trigo y el arroz. Así que antes de matar a una abeja, piénsatelo dos veces. Si estás lejos de una colmena, casi seguro que no te picará, a no ser que seas una grave amenaza para ella. Además, si te pica, la abeja muere, ya que su aguijón está conectado a su sistema digestivo, músculos y nervios. Por eso, ella se lo pensará dos veces antes de picarte. Ayúdanos a evitar un caos en nuestro planeta. Yo no podría vivir sin café. ¿Y tú? ¿Con qué producto polinizado por las abejas no podrías vivir? Compártelo en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.